Abuelo, son realmente hermosos. Me alegra que te hayan gustado. ¿Cuál te parece adecuado para Dilruba? Bueno, abuelo, son todos hermosos, pero... No lo sé, me parece que este es el apropiado para ella. Dilruba es muy importante para ti, ¿verdad, abuelo? Tan importante como ustedes, hija. Ella es muy agradable. Cada uno de ustedes me completa, pero todos irán algún día. Así es. Y yo necesito compañía por el resto de mis días, ¿verdad? Tienes razón, abuelo. A mi edad no encontraré a nadie mejor que ella, hija. Te deseo todo lo mejor, abuelo. Gracias por entenderme, hija. Abuelo, ahora debo dejarte. Mahmoud y Melek llevan mucho tiempo solos, quiero ver qué está pasando. Está bien. ¿Te parece, abuelo? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!